Tras un seguimiento de al menos ocho días de la policía, de la unidad de lucha contra el crimen organizado ULCO, en el sector de Valle Hermoso de Guamaní, fue detenido este camión del ejército ecuatoriano que transportaba uniformes militares sin la debida autorización. Desviaban uniformes, aproximadamente 200 uniformes pixelados camuflados que eran presuntamente para grupos irregulares de Colombia. Dichos uniformes habrían salido, estamos dentro de la investigación de cuarteles del ejército. Tres militares de oriundos de Esmeraldas, pero que residían en Quito, eran los responsables de movilizar esta carga ilegal. Son tres ciudadanos del ejército activos, son tres cabos segundos del ejército. Los uniformados y el cargamento fueron trasladados a la policía judicial para la formulación de cargos, en medio de la indignación de los moradores de Guamaní, que se quejan de la inseguridad del sector. Aquí es la cueva de ladrones, pero nadie quiere hablar. Hace pocos días fue decomisado otro cargamento de 600 uniformes, pero según la policía no tiene relación con este operativo. Gustavo Merino, Gama Noticias.